El primer viceministro participa en la reunión de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, donde se abordan temas relacionados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana para la disminución de la violencia en el país. Franco dio a conocer sobre la capacitación de pilotos que serán asignados a los helicópteros de la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista de Guatemala. La reunión se realiza en las instalaciones del Palacio Legislativo. En la misma participaron miembros de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Gracias por ver el video.